Como electo parlamentario andino, ¿qué nos pueden comentar sobre este foro del cual la gente desconoce en general su función y lo que puede esperar de él? Bueno, el Parlamento Andino forma parte del sistema andino de integración y como el proceso está en crisis, también a veces no solo está en crisis el Parlamento que no tiene carácter vinculante, sino que no se ha difundido qué rol puede tener. Es fiscalizar los organismos y cómo funciona, pero también hay posibilidades de hacer cosas, por ejemplo, de defensa de los derechos de los migrantes, de nuestros compatriotas en el exterior. Estuve en Nueva York en un momento académico y me demandaron, me dijeron, no, debes ver solo el tema de los andinos, sino de todos los compatriotas en el exterior y es un compromiso asumido. Hay colegas parlamentarios que han trabajado eso, hay consenso, hay un parlamentario electo que hizo un llamado, por ejemplo, para atender la situación en la que estaban compatriotas en Venezuela. Yo saludo esa iniciativa. O sea, creo que podemos generar ciertos consensos. Las broncas internas yo creo que siempre deben darse al interior del país. Y me parece que en el Parlamento Andino se debe dar una proyección de la posición estratégica del Perú, su incidencia en el exterior, coordinar con Cancillería y buscar estrategias de consenso. Y deberíamos presentar proyectos de ley vía el Parlamento Nacional, con las bancadas y también en otros parlamentos. Yo creo que por lo menos ese es el intento que quiero hacer, digamos, porque si no puede ser efectivamente un saludo a la bandera o algo que no beneficia a la solución. ¿Y hay alguna agenda priorizada en estas iniciativas que está pensando? Sí, bueno, yo he planteado este de las comunidades en el exterior, los temas de ciencia, tecnología y educación, reconocimiento de títulos, movilidad estudiantil para ver. Hay parlamentos universitarios. Podríamos trabajar con estos parlamentos algunas iniciativas. La integración fronteriza. Me interesa que podamos coordinar con las macro regiones alguna iniciativa. O sea, los consejos consultivos laborales y empresariales. Las pymes. O sea, hay opciones que podemos dar. El tema de la biodiversidad, cómo enfrentamos el cambio climático, que son foros globales. Hay reuniones con el Parlamento Europeo, o sea, euro-latinoamericano. Tenemos posibilidades de hacer cosas. En el encuentro de americanistas, de latinoamericanistas, me han elegido co-chair de la dirección Europa-América-Latina. Bueno, hay que hacer eso. Hay que buscar conciliar los esfuerzos del Estado, de la academia, del sector privado, buscando consensos. Y yo creo que vamos a poder tener acciones positivas. Gracias. Gracias.